El ciclo de difusión de publicaciones académicas Mujeres que investigan mundos petroleros es una iniciativa del Museo Nacional del Petróleo, auspiciada por la Cátedra Libre de Derechos Humanos y las asociaciones civiles LUPAT y AIMEG. Comenzó a desarrollarse en modalidad virtual durante el año 2021 tras la realización exitosa de las jornadas del mismo nombre. Vamos a contarles nuestras experiencias a través de las voces de la doctora Graciela Ciceli, LUPAT, Magíster Eda Crespo, AIMEG, doctora Marta Susana Díaz, Cátedra Libre de Derechos Humanos, Mariana Libenson a cargo del Departamento de Extensión Cultural del Museo Nacional del Petróleo y quien les habla Graciela Ronconi, directora del Museo Nacional del Petróleo. La idea de realizar este proyecto surgió en el marco de un diplomado en diversidad cultural ofrecido por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco durante el año 2020. Tiene como antecedente una conferencia de la historiadora Eda Crespo, con el título Reflexiones sobre la situación actual de las mujeres en la industria de los hidrocarburos en Comodoro Rivadavia. Las primeras jornadas se realizaron durante el Día Internacional de los Museos Bajo la consigna de recuperarlos y reimaginarlos. Al momento de acordar la realización de las jornadas, definimos los siguientes objetivos. Apostar al reconocimiento y la comunicación de resultados de investigaciones sobre temáticas petroleras realizadas desde la perspectiva de género por docentes universitarias provenientes de distintas disciplinas. Promover la actualización de bibliografía sobre la temática en bibliotecas reconociendo el valor de los archivos públicos y privados. Contribuir a la circulación de conocimiento y acceso democrático al mismo. Apostar al trabajo colectivo y en red, haciendo visibles intersecciones entre la historia, la ciencia, el patrimonio y el arte donde las mujeres son protagonistas. De ahí que se han difundido diferentes tipos de publicaciones, libros, artículos y tesis. El ciclo de extensión cultural del Museo Nacional del Petróleo contempla la difusión de publicaciones académicas desarrolladas por docentes investigadoras de distintas disciplinas que aborden tanto el recurso natural como la industria de los hidrocarburos y sus relaciones con la cultura y el medio ambiente. Recuperar la extensa producción realizada por colegas no es tarea sencilla, ya que muchas veces resulta difícil acceder a la misma. Por ello, a partir del mes de marzo se realizó una amplia convocatoria, de modo que cada autora completó la ficha de inscripción online y los datos requeridos sobre sus publicaciones, adjuntando una fotografía personal y una breve reseña de su CV. Además, debió enviar un video donde se presente y explique brevemente el contenido de su publicación con una duración de 3 a 5 minutos. Se estableció asimismo que aquellas publicaciones que estén disponibles en formato digital y sean de circulación gratuita se compartieran junto con las presentaciones a través de links que permitan la descarga. Los libros que se encuentren agotados tendrán la indicación de dónde encontrarlos, los libros que estén a la venta tendrán la indicación de dónde comprarlos y en este caso se solicitó a la autora un ejemplar gratuito para la biblioteca del museo como contraprestación. Las presentaciones de autoras y publicaciones se realizaron principalmente por Facebook como red central a la que se sumó el uso de YouTube, Instagram y Twitter. Los posteos se complementaron con imágenes, fotos, dibujos y pinturas. Las actividades comenzaron a partir del 18 de mayo, destacando las jornadas que alcanzaron tres días y el conversatorio. A partir de agosto el ciclo se desarrolla en forma mensual, difundiendo una publicación y los datos biográficos de su autora el primer martes de cada mes. También cuenta con la participación de distintas artistas visuales que aportan sus miradas sobre las temáticas petroleras. El balance es altamente positivo, ya que nos ha permitido generar sinergia entre el Museo Nacional del Petróleo, las investigadoras, así como otras organizaciones culturales. Se trata de un evento que habilita circulación democrática de contenidos en el marco de los derechos culturales de la ciudadanía, reconocimiento a las mujeres que investigan y a sus resultados e intercambios en relación a las temáticas propuestas. Hemos generado este espacio con la finalidad de promover y fortalecer el intercambio y el debate sobre las temáticas de género, sus interrelaciones con el campo de la interculturalidad, los derechos humanos y el territorio. La contribución de las especialistas que participan en esta propuesta, desde los distintos análisis de la temática, nos permite visibilizar lo producido, pero además compartir con la población marcos teóricos e interpretativos sobre la comprensión de la realidad. Permite además habilitar lecturas críticas y atentas a las demandas y necesidades de estos tiempos. En este sentido, comprender la realidad desde miradas críticas e innovadoras constituye una prioridad en estos tiempos de cambios. Es importantísima la incorporación de la perspectiva de género en los museos y archivos históricos. Por un lado, porque implica que los museos incorporen como eje central de sus prácticas cotidianas la igualdad entre los géneros, la inclusión de la diversidad y genera el intercambio cultural y el enriquecimiento de las culturas. Por otro lado, la perspectiva contribuye a visibilizar las mujeres e integrarlas a las memorias colectivas que estos propugnan. Al hacerlo, se aportan conocimientos sobre su participación en la vida social y sus saberes, con lo que es posible cuestionar y cambiar los modelos sociales actuales que reproducen relaciones desiguales entre los géneros. Las interesadas que quieran sumarse a esta propuesta pueden hacerlo al correo electrónico investigadorasipetróleo.com o a través de las redes sociales de Facebook e Instagram Museo Nacional del Petróleo. Las esperamos. Gracias por ver el video.